Muy buenas gente de YouTube, aquí Historia Sueme y bueno, venimos con un nuevo gameplay y esta vez estamos con Fetal Frame o la máscara del Eclipse Lunar el remake bien, vamos a empezar esto aclarando un poco de este juego este juego yo ya lo jugué para la Nintendo Wii hace unos años este es el remake como lo acabo de decir o remasterización como lo quieran llamar y pues nada dicho esto, vamos a empezar con la historia bien, vamonos aquí bien, bien, bien se escucha de fondo a mi perro bien, bien, bien señores que no he jugado a este juego este es el lugar, verdad bien, 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 bien ok bien, vamos con el prólogo primero que nada estas dos están investigando ciertos acontecimientos o descubrir la verdad de su pasado o bueno, de su infancia esa es la razón bien bien bien, ya se ha desaparecido la waifu El nombre de El nombre es el Cierne Madoka Tetsukane Bien Bien, estos son los controles Ajá Ajá, no me cuentes tu vida acá Bien, va Viene con Vamos a buscar Al agua A ver Ok Misaki Misaki Linterna Ah, coño Esta es la linterna que tenía Misaki Es la linterna Bien Ah, ok, ok, ok Ah, son los controles básicos De la linterna Misaki no está aquí Ahí está Misaki Misaki Ok Bien A ver, a ver Madoka Misaki Ah, ya, ya De acuerdo De acuerdo De acuerdo Tenemos que subir al segundo nivel Entrar Que por ejemplo Si la jugaste en la Wii O la Playstation 2 Que creo que está también para Bien Oh, mierda Oh, mierda Tetsuk Hola Aló Aquí, ¿no? ¿Está aquí? A ver No, no hay nadie Ah, no, está ahí Debes a tu cuarto Mira, a mí no me ordenes Qué hacer, hija de la chingada Tú ya estás tiesa Quédate ahí A ver, a ver, a ver Ok A ver Dice lo siguiente Creo que esto es para Lo examin Ah, es para examinar Los objetos Los objetos Bien Vamos a ver Sí, ya sé Que es en el cuarto De Misaki A ver Vámonos Bien Bien Vamos Aclarando que no voy a estar Pero De puta madre Ah, ¿cómo pude olvidar eso? Coño A ver ¿Qué hora? Ah, es cierto Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Cagando Porque Si mal no de acuerdo Me quedo aquí parado Un buen reto Parece Alguien Que me quiere violar De hecho Que peguera Ah, vámonos Mejor no Porque me iba Segundo Irene Ahí está Hijo de puta La mierda Bien Bien Vamos a bajarle un poco El veillo Porque ¿Por qué? No quiero acordar Apurémonos A salir de aquí Hay que ir por Misaki Para salir de aquí ¡Ah! Ahora sí quieren salir de aquí O sea, ¿para qué chingados vienen Si quieren salir? Ahora, ¿qué pedo? Bien Coño, mis perros Están ladrando Y ya es de noche Bien Aquí Bien Ya vimos la puerta Su puta madre ¿Cómo les explico Que estamos viendo Al boss final? Y no es mamá Ah, mierda Bien Como les decía No voy a traducir Todo el juego Como tal Nada más voy a estar Traduciendo Las partes importantes O los acertijos Porque este juego Sí Es de muchos acertijos Lo debo decir Abiertamente Y pues obviamente Por obvias razones Voy a estar Este Editando Voy a estar cortando Bastante Puta vida Ustedes lo van a ver Como unos cuantos minutos Pero puede saber Que me tarda hasta ahora Dicho esto Nada más Sigamos con el gameplay Sin mano de Ah, miren Bien Vamos a leer De potencial espiritual Pueden ver Sombras Formas invisibles Para las personas Por medio Las almas de los muertos Vestigios De pensamientos Dejados atrás En un lugar Mi cámara oscura Fue creada Para capturar Estas pistas Del mundo De los espíritus Y ahora que tengo La oportunidad De mejorar Aún más Sus capacidades Ok O sea Nos están dando Un poquito De contexto De la cámara oscura Dice En el curso De mi investigación Aquí descubrí Que los materiales Utilizados En la fabricación De máscaras En el rogetsu Y se pueden Mejorar la capacidad De la cámara oscura Para capturar Estas formas Sombrías En una película También he llegado A creer Que la cámara oscura Tiene un poder mayor De lo que incluso Yo había esperado Oh mierda Dice Este es el poder De la cámara oscura Para afectar Estas sombras Al fotografiarlas Es algo así Como el exorcismo Al que se refiere Aquellos con potencial espiritual Son mis experimentos En esta isla Los que me han llevado A esta audaz convicción Oh shit O sea A ver A ver Dice He decidido donar Una cámara oscura Al dueño del hotel No expliqué por qué Lo estaba donando Pero no puedo evitar Sentir que llegaría Un día En el que esta isla Necesitaría el poder De la cámara oscura Solo espero estar equivocado Y que este día Nunca llegué Oh hijo de puta O sea que tú fuiste El que fue Pesajeó toda esta mierda Ah miren Ahí está la cámara Ok Bien Después de todo Este pinche prólogo De cámara oscura Sabemos No 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 Eso no hacía antes Eso y no hacía antes Ay puta madre A ver Espérame Espérame Recuerdo Recuerdo Que esta madre Cuando se ponía Azulita Sin albur Este Ah es esta Cámara oscura Del profesor Asus Bien Oh si Baby Aquí viene La primera pelea Sondrían Para la foto Digan Que hizo No tan cerca Hijo de puta No tan cerca Hijo de puta No tan cerca No tan cerca Hijo de puta Súca 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 Enfoca 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 Ahí está Bien Atácame Atácame Te lo agradecería Nada más quiero hacer un combo Quiero ver si no olvido Cómo hacer un combo Mierda Un espíritu débil Y aquí acaba el prologo De esta vieja La niña del aro No se preocupe Le está pidiendo Una monedita Para irse No creo que La van a volver A fin Y la van a llevar Al dupermundo No Ok Bien Terminamos el prologo Sinceramente Todavía no voy a acabar El gameplay No mames Esta madre Está muy lenta O bueno Muy pinche corta Vamos a más Protagonista De todo Y dije No voy a traducir No mames A duras penas Entiendo el español Voy por un vaso de agua Disfruten la cinemática Lúdí 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 Historia un poco corta para resumir Madoka Madoka También está regresando A sus orígenes Por así decirlo También con la excusa De buscar Y este Buscar pistas O pruebas De su pasado O que fue lo que pasó En ese dicho Lugar Y también encontrar A sus amigas Ya son las dos Que desaparecieron En el principio Bien dicho Esto ya La historia Va a empezar A comenzar Chido La isla Rogetsu Ahí están Lúdí Bien Hasta su misma madre no le estaba diciendo No vuelvas a la isla No vayas Ah, su puta madre Ah, mi cabeza Mierda, Lucy, hazte pa' allá Lucy, esto te va a hacer daño, hija No te puedo dar Mejor ve a tomar tu agüita que te dejé ahí Bien Bien, aquí está el tema de Ruka Vamos allá Si necesitamos traducir, lo diré Vamos a tomar un poco de esto Si esto ya lo sé Pero creo que tenía que subir y se activa algo Sí, ¿no? Miren, ahí está, les dije Vamos a leer Lo siguiente Un dolor sordo se ha apoderado de mi corazón Desde que vi la isla Argetsu Que se cernía frente a nosotros ¿Por qué la mera vista de la isla Me dificulta tanto respirar Cuando no recuerdo nada Al del tiempo que pasa ahí Misaki podría tener razón Puede que haya algo más aquí Cuando de repente me dijo Iba a la isla Argetsu La seguí preocupada Misaki estaba tan decidida a venir Así que aquí era aterrador Todavía no me dice De qué se trata todo esto Ok La isla se está acercando ahora Ahora Misaki la mira con fialdad Como si su mirada fuera lo único que lo Que lo fija Que lo fija en el horizonte Lo único que evita que se escape en la noche Con Mari y Tomoe Ya afuera no podía soportar perder a Misaki también Ok Y esa nota Si no estoy mal Es de una ruca Del pasado ¿No? Ahí está Madoka Ah y ahora si está abierta Oh la mierda A ver a ver a ver a ver Creo Creo Si Ah no Yo pensé que Estaba cerrada A ver El museo de Azo Aquí está la cámara Bien Vamos a examinar la cámara ¿Qué pedo? No me dejo examinar la cámara Ah no Veráte tarado A ver ¿Qué dice aquí? Profesor Azo Fue un gran desastre en esta isla Que casi la destruye E hizo que la isla Ruegueso Se volviera temida Como un lugar cercano al inframundo Sin embargo se ha recuperado De ese desastre Y ya no está cerrada Persona de fuera de esta isla Yo diría que lo hubieran cerrado De por vida hermanos No creo que hubiera sido Muy buena idea Mantenerla abierta A ver Lo siguiente dice Bien Oh mierda Mi espalda Mi espalda Mi espalda Ah lo malo de tener Al puto monitor así Bien Como forastero Se había anticipado Resistencia a mi vista Para mi sorpresa El jefe me dijo Me dio la bienvenida A la isla con gusto Aparentemente Con la esperanza De que ayudaría A presentar su cultura nativa Como el festival Kagura Y los grabados Y artesanías tradicionales De Ruegueso Al mismo interior Ok Eso está muy fuera De contexto Bien Vine a la isla Kagetsu Para buscar materiales Para mi cámara oscura Debido a la cultura indígena Única Cuyo folclor Se basa en la luna En ese folclor El sol representa La forma exterior De las cosas Y la luna Al interior Por lo tanto La luna Representa la memoria La personalidad Y el alma Ok Eso es cierto Eso es algo cierto Cayendo que el alma Todavía está conectada Con el fragmento Después de la muerte Del cuerpo Dicen que la luna Es un símbolo De ese mundo Así como una puerta De entrada a él Tienen un festival Kagura Donde las almas De los muertos Rezan a este mundo Y el elemento Más importante De este festival Son las máscaras Que usan los participantes Mierda Mucho texto La máscara Ganada por las doncellas Durante el Kagura Es el punto de contacto Entre el mundo De los vivos Y el mundo De los muertos El inframundo Representado por la luna Una máscara Que conecta con el inframundo Hay muchos tipos De máscaras En esta isla Y espero avanzar mucho En mi investigación Paranormal Investigándolas Todas Ok Bien ¿Saben? ¿Quién me está Con la selfie? Bueno, una foto Sin mi permiso Ah, fuiste tú Ah A ver Oh, coño A ver, permítanme Dejen comarlo Bien Encontramos notas De Madoka A ver Permítanme Aquí ya nos dirigimos Hacia Rogetsu El mareo El mareo El mareo que sentía En el camino Hacia aquí Solo ha empeorado Desde que llegamos A la isla Rogetsu El aire aquí Está mortalmente Quieto Se siente tan difícil De respirar Hay algo Hay algo En el olor De este lugar He tenido Acuerdos De avivados Por ciertos Olores Y musicantes Como cuando Escuché la melodía Que escribía Ruka Acordaba cosas Pero no con claridad Mierda Sensaciones De texturas Estallidos De dolor Cosas vagas Que no se pueden Expresar con palabras Pero esta vez Es diferente Siento una Masa oscura Ascendiendo Dentro de mi cuerpo Me va a penetrar La cabeza Dice Worsen We shall hate With Ruka Deberíamos haber Esperado a Ruka Ah, no En serio Miren A Ruka W Eso lo se Eso lo se Si, ya lo se Primero esto Bien Esto es Esto también es Importante Literalmente No, ni las santas Escrituras Tenían tanto texto Dice El científico Del continente El profesor Kunihiko Aso Ha llegado A la isla De Getsu El profesor Con un profundo Conocimiento De los estudios Folclóricos Desea Desea estudiar Las leyendas Y tradiciones De nuestra isla También estará presente Para observar El de Getsukagura Que se realizará Mañana Ok Con suerte Esto hará Que muchos Muchos más Visitantes Vengan a nosotros Desde el continente Además Se ha anunciado Que la habitación Donde se aloja El profesor En la isla De Getsu Se convertirá En un museo En su honor Mata madre Bien Creo Creo que aquí A ver A ver A ver Ok No no A chingada A ver No Aquí aparecía Alguna Ah si Ahí está Ahí está Si Si ya se La cámara Reacciona Si Ahí me van Uy Lo mierda Coño A ver Un poquito De Ahí está Bien Ya sabemos A donde Tenemos que ir Hay que encontrar Un Como un estante Con puras máscaras Eso si ya lo sé Pero Creo Creo que Hay más Estoy Más Lure Diría El buen Último Player Dice Sueños Encontrados Muertos Que Ah no Isleños Encontrados Muertos Que estúpido Aproximadamente Ayer A las 4.30 En la capital De Oborumaru Atacó En la isla Rogetsu Y formó La de la muerte De varios Isleños De Retsu Todos los Cuerpos Fueron Encontrados Con las manos Cubriendo Cubriendo Sus restos Lo que le Llegó A la policía A temer Un bate De algún Tipo De enfermedad Infecciosa Ok No se Encontraron Sobrevivientes La policía Pueve Continuar Con la búsqueda De aquellos Isleños Cuyo paradero No se Ha Determinado Mientras Recuperan Los cuerpos A pesar De que Todos En la isla Estaban Desaparecidos O muertos No había Signos De ningún Conflicto O juego Sucio Ok Frente Frente a Nada más Que la Repentida Desaparición De la Población De la Isla Y sin Ninguna Evidencia De Desastre Natural La Policía Sigue Desconcertada Por Este Extraño Suceso Bien Uy Este Puta No Creo que es la Enfermera La La que vimos En el Principio Creo que Es la Que nos Va a atacar Es que Les digo Que Cambian Muchas Cosas Y lo Digo Ahorita Siren Vean Población Hola ¿Qué Haces Si te ofrece Un pancito Una medicina A mi Se profesa Que te vayas Al carajo Hijo De Tres Mencha Colas Corre No seas Torodo Corre Corre No mames Casi Me cago Del susto No Apenas Empezamos Y yo Me asisté Ok ¿Dónde? ¿Dónde? Por acá No Acércate Acércate Te tengo Una selfie Pero va a salir Hermosa Que chingada Madre Ah Iren Lo sabía Niño Niño Corriendo Oh Mierda Bien Te acuerdan Al niño De hace unos segundos Es el que va a estar Tocando las pelotas Porque Se va a llevar La máscara Solo le suele decir Eso A ver Aquí está Hola ¿Es un doctor? Hombre en la cocina No No mames A ver A ver A ver A ver A ver Nota de Madoka Marte 3 Ok Dice lo siguiente A ver Permítanme Batman Batman Dice Necesito escribir algo No importa qué Tengo que seguir escribiendo O desapareceré Ok ¿Qué diablos? Si dejo de escribir Lo pierdo todo Tengo que seguir escribiendo What the hell? No es bueno No sé No sé Todo ha terminado Se está acercando Ok Ayúdenme What Ayúdame What Ok Oh shit Mierda Hola Aló Dejo algo Algo me está señalando Ah Claro También en este juego Hay espíritus buenos Que literalmente Te ayudan A ver ¿Dónde está Abajo Bien Ya sé dónde Es Apertura de la puerta Del hall De entrada Del segundo nivel Activa el interruptor En el panel Del almacén Debajo de las escaleras Del vestido De la entrada 2 Asegúrese que los números Sumen hasta 13 La puerta No deberá A veces Sin permiso De la estación De enfermería Ok O sea que tengo que ir A Tengo que ir Debajo de las escaleras Para activar Este El mecanismo Y la puerta Como tal Se abre Bien Pero falta una máscara Y ahí está El pinche escuincle Toca bolas Una que hijo De tu chingada Madre Dame esa pelota Dame esa pelota Dame esa máscara Que me des Esa máscara La verga Creo que nada más Este Abrimos el segundo nivel Y Terminamos la primera parte De Fatal Frame Parte 4 Y A ver que dice aquí Ojalá Hicen notas Son notas Son notas Es lore Es mucho lore Bien Subveniente de Rogetsu Esta mañana A las 10 de la mañana El último subveniente Del estante Del incidente De la desaparición masiva En la isla de Rogetsu Murió en el hospital El trauma físico Y psíquico Irrevisible Que sube Ha sido Identificado Como causas Probables De muerte Ok Bien Tenemos que sumar Un número Tese Eso se escucha Muy mal Siendo mexicano Así que Vamos a abrir Esto Y No hay nadie Lo sabía Por aquí Saca la cámara Ahorita vas a ver Pinches Quinto Hijo de la chingada Te voy a violar Esto es lo más difícil Es lo que odio De Fatal Frame Que tiene mucho acertijo Y si cuesta Un huevo Huevo Ahí está A huevo Bien Se ha abierto Aquí esta muñeca Hija de puta Te vas a ir al diablo Ahí está Por así decirlo Al momento De hacer esto La muñeca Como tal Su Bueno La maldición Que había En esta zona Se ha ido O sea Ya la Este Es una zona Segura Entre comillas Porque ya La maldición Fue removida Gracias a la cámara Y Artículo de investigación Volvemos a los artículos De investigación Dos semanas Después de la investigación Todavía no hay señales De los isleños De los De Getsu Desaparecidos Los investigadores Han expresado Su temor De que el caso Se cierre En este incidente De desaparición masiva Debido a la falta Total de pistas A seguir Algo más Sucede Algo muy común En Latinoamérica Bien Muchos cuerpos Fueron encontrados Con las manos Cubiertas En sus rostros Expresiones A la mierda Hasta Oh shit Lo que llevó A varios investigadores A sospechar Una conexión Entre las Ah mierda Mijo Entre las apariencias De estos cuerpos Y las causas De su muerte Si bien aún no Se ha determinado Esa causa Aparentemente Se ha descartado La posibilidad De un vuelto De enfermedad Infecciosa Mierda Ay tu puta madre Espérate Esto es un cuerpo A ver ¿Le puedo tomar una foto? A ver Creo que esto ya va siendo Hora de dejar aquí Esta primera parte De Fatal Fine A ver Un poquito Sondríe No Bien Vámonos Bien Creo que va siendo Hora de despedirme Chicos Ah bueno Vamos primero a grabar Y vamos a dejar Vamos a contestar ¿Es aquí? Ay Creo que le hable Esta madoka Creo En pocas palabras Nos están pidiendo Que nos vayamos A la mierda Pero bien Vamos a grabar Bien Aquí ya lo dejamos Ahora si que Suficientes gritos De marica Un poquito de historia Bien Todo perfecto Pero ahora si Eso ha sido todo De mi parte Chicos Espero que les haya gustado Este gameplay De Fatal Frame Parte 4 Y si es así Los invito a que dejen Su me gusta Y compartan el video Porque literalmente Tenemos un Shadowban De la mierda Pero pues no queda Más que empezar Desde cero Todo se puede Vamos a levantar El canal Y en unos minutos O horas Por así decirlo O al día siguiente Voy a estar subiendo Una historia De alimentando O bueno Dándole pies y cabeza A teorías locas O Una continuación De una teoría loca Se despide Historias OM Nos vemos En el siguiente Video Hasta la próxima Chau